Música ¿Qué onda amigos? Soy su amigazo el Calacas, me he hecho de una oportunidad única en millones señores, tengo el honor de tener frente mío a la persona más famosa, ¿qué digo famosa? Divina del universo amigos, Dios en exclusiva en el canal de Super Hogar, Señor Nuestro, ¿cómo se siente el día de hoy? Muchas gracias Calacas, soy de toda madre hijo, a toda madre, aunque ando un poquito dolorido de la espalda porque ayer me fui de putas a Sodoma y Gomorra, pero ahí fuera todo tranquilo hijo. ¿Cómo dice? De putas a Sodoma y Gomorra. Pero ya no existen esos lugares. Claro que existen cabrón, solo que hoy les conocen como Tlalpan y Amsterdam, pero de que ahí están, ahí están güey. Pero se supone que usted es Dios, es pura bondad y paz, no debería cometer esa clase de pecados. Ah chinga chinga, de con la que un pendejo cualquiera puede decirme que debo o que chingados debo no hacer cabrón. A ver, a ver mijita, a ver, a ver. ¿Puedes repetirme quién soy yo? Dios, el todopoderoso. Dios, el todopoderoso, así es. ¿Y qué hice yo güey? Todo. Todo lo que ves es mío cabrón. El sol, la luna, las estrellas, los planetas, las chivas, el América, las putas, todo lo hice yo güey. Hasta tus pinches nalgas tienen mi nombre güey, hay mi firma ahí, contenta indelible cabrón, para que no se te olvide. Entonces, por lógica, si yo hice todo, ¿por qué chingados no debe de ser lo que se me dé mi puta rama cabrón? A ver. Pero la condenación por el consumo de carne por placer y amor, o sea yo lo hago porque qué rico, pero se supone está prohibido, lo dice su autobiografía. Estás mal güey, estás mal. Para empezar, la Biblia ni siquiera la escabillo güey, no. Eso fue una bola de judíos que querían hacer dinero con un bestseller güey, y les salió. Y eso es del pecado güey, esas son las ideas de mi hijo güey. ¿Y por qué su hijo condena el cogimiento, maestro? Por el sentido güey, ¿qué más? Mi hijo murió a sus 33 años siendo virgen güey, hasta yo estaría un poquito enojado con la vida, ¿no crees? Con la única chava que lo vi que se traía ondas en serio fue con María Magdalena y... Uy, no más de acordarme cabrón. No, 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 se me hace igual la chota, digo, a la boca cabrón. Hacía unas mamadas güey, que ni él peja en su primer año como presidente, cabrón. Pero mi hijo tan pendejo, tenía la morra más puta de todas a sus pies, literalmente. ¿Y qué hizo? Respetarla. O sea, le dijo, no, 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 mamacita, yo te saco de la chava, yo te cuido la bendición, pero nunca te voy a coger, pendejo. Todo el mundo se la parchó, menos él. Te estoy hablando de Pedro, de Juan, de Lucas, Timoteo, el buen gangrenoso que curó una vez y hasta yo cabrón. Eso sí, el único que nunca lo traicionó fue Judas, ¿eh? Todo un caballero. Pero Judas lo denunció ante los sumos sacerdotes y eso lo llevó a la crucifixión. ¿Judas? No, hombre, si Judas es a toda madre, güey, no, 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 nunca le haría eso a Jesús, no, es muy lindo. Con decirte que lo tengo el secretario personal allí en el cielo, güey, no, 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 y lo de la crucifixión, te lo voy a explicar, güey, no es como tú crees. Lo que pasa es que en ese tiempo mi hijo decidió inventar los retos virales, ¿no?, para su futura red social llamada Fleribuco. Como todo el mundo decía que andaba muy clavado con María Magdalena y que era un pendejo, pues dijo, ¿saben qué? Voy a hacer el putazos y ligazos challenge, güey. Pero, lamentablemente, salió mal. Pero la historia dice que los judíos lo mataron, incluso lo insultaron mientras cargaba la cruz. A ver, a ver, a ver. Es cierto que los judíos estaban metidos en el evento, pero es porque eran los principales inversionistas de mi hijo y sus estupideces, güey. Mira, que darles publicidad a los trucos de magia que hacían, mi hijo, como levantar a los muertos y cómo caminar sobre el agua, en sus conocimientos de coctel y de cómo convertir el agua en vino, en cómo multiplicar a los panes y demás mamadas, güey. ¿Vieron qué era un negocio seguro, güey? Lo de la cruz, güey. ¿No ubicas al Silver Surfer, güey? Pues es de cuenta igual. O sea, la cruz 450X de Mitsubishi con 70 caballos de fuerza, güey, era la nave de mi hijo, güey. Era su carrito, güey. Nunca serías sin ella, güey. Y te digo, pinches judíos, güey, los odio, pero pinche ingenio, cabrón, güey. Lo hicieron creer como un mártir, güey, como un güey que estaba andando en su madre por un futuro, güey. Gracias a él, güey, el libro más vendido, no de Nazaret, güey, ni de Judea, del mundo, cabrón. Hicieron la ciudad más rica y poderosa, güey, después de la casa de Slim, güey. E hicieron ver una simple letra T minúscula como símbolo de paz y amor, güey. O sea, era un dineral ahí metido, güey. Solo que se apendejaron y dejaron que el antecesor de Mark Zuckerberg, o sea, San Pedro, les chingara la idea y le pusiera el nombre catolicismo. ¿Y la tortura, la corona de espinas? ¿Qué corona de espinas ni qué la chingara, calacas? No, no, no. Ese fue otro mito que crearon a partir del nombre completo de mi hijo. Mira, Chuchito se llama Jesús Manuel Espinoza de la Cruz. Mira, honestamente, yo quería ponerle un nombre más acá, como William Crossfit, John Cena, MVP, Rogelio Morán, pero... Su mamá, güey. Su mamá quería ponerle el típico nombre de muchachito mexicano, güey. Y la morra me ganó la demanda de divorcio y se quedó con la custodia total de Chucho. Y dije, bueno, ya, que le ponga el nombre que quiera, güey, al fin ella lo va a ver más total. O sea, me vale verga. Mierda, he vivido una mentira y los demás dioses, señor. ¿Son todos una falsedad o esos sí existen? ¡A huevo, cabrón! Pues si son mis cuates, güey. No, güey, si siempre salgo a chupar con ellos, a jugar fútbol ahí con los planetas de otras galaxias, güey. No, pues, son mi verdadera bandita, güey, mi verdadera familia, cabrón. Mira, está, por ejemplo, el pinche Vishnu, güey, el brazos locos, güey, ¿no? El que te hace varias pajas la mano cambiada, güey. Está el gordito de Buda que siempre nos la agarramos de botana, güey. Está el Anubis, güey, ese pinche perro, güey, que de cada brazo se agarra. Pura magra morenita y orientada, pero bien sabagosa, güey. Estadas mías del Zeus, güey. El pinche ese venenoso de Quetzalcóatl, güey, hace cuenta, güey. No mames. A sus hijos, güey, se los chingaron los pinches españoles, güey. Los pinches gallegos se chingaron a los mexicas, güey. No mames. Ay, pobrecito, siempre le hacemos burla de eso. El pobre Quetzalcóatl, güey. También está, por supuesto, el poderoso Chagui. Qué bonito, güey. Esos güeyes me agarran tiros con ellos y no se cumple. Qué bonito es la mamada, güey. Y no podía faltar Sataná, güey. Satanás, mi hermano, ¿qué digo? Mi hermano es mi hijo, cabrón. Mi hijo consentido, el buen Sataná, güey. Pero no se supone que Dios y el diablo son eternos rivales, polos opuestos, bien y mal. Estás chavo, güey. No, no, no. ¿Cómo que Satanás no solo es mi hijo, güey? Es mi mejor amigo, güey. Mira, piensa bien. Se supone que yo soy Dios todopoderoso, puro amor, ¿no? ¿Por qué mandaría a mis hijos, que según ustedes yo quiero mucho, a que sufrirán en el infierno, güey? Se supone que yo perdono a todo, güey. ¿Por qué los mandaría a un lugar de tengo que sufrir, que sufrir, que llorar? No, güey. O sea, y además si se supone que el diablo me odiara tanto, ¿por qué los torturaría por mí, güey? O sea, si estos güeyes están haciendo algo que va en contra de mi palabra, pues los debería premiar, ¿no? O sea, no digas mamadas, hijo. No, no, no. Pero las escrituras dicen que lo enviaste al infierno por desafiarte. ¿Qué hijo no se le pone rebelde a su papá alguna vez en la vida, güey? Mira, yo no corría a Lucy de la casa, ¿no? Él decidió irse voluntariamente del paraíso después de una discusión que tuvimos un poquito fuerte que causó la extinción de los dinosaurios. ¡Es que pues no me dejas hacer nada, mamá! Yo quiero libertad, güey. Quiero darle libertad a los humanos. Quiero crear mercatoras malignas como Bob Esponja y Peppa Pig. Quiero crear bandas de rap que se van de higiene y peta, el puto. Quiero crear videojuegos para que niños y hijos por culpa de ellos maten a sus compañeritos embarazados en la escuela y obviamente no por trastornos mentales o por poca educación en sus casas. A ver, pendejo, tú no vas a hacer aquí lo que se te dé tu pinche gana, güey. Estás en mi casa, y en mi casa, y con mi gente. ¡Se me hagas tete, hijo de la chingada! ¡Te odio, papá! ¡Te odio! No mames. ¡No mames, no mames, no mames, no mames! ¡Pendejo, esas eran mis bebés, cabrón! ¡Ay, no, güey! ¡Güey, estaban bien bonitos! ¡Qué porjama me tienes, güey! O sea, iban a ser una especie dominante del planeta. ¡Neta, chinga tu padre aunque sea yo, cabrón! ¡Neta! ¡Ah, güey! ¡Tanto te preocupan tus pinches y alertijas porque ya nunca las vas a volver a ver! ¡Pues, ¿sabes qué? ¡A mí tampoco me vas a volver a ver! ¡Me voy, cabrón! ¡Ah, entonces vete, me pones de mamón, cabrón! ¡Déjame decirte algo, güey! ¡Pones un pie fuera de esta casa y no vuelves a entrar, güey! ¡Vete a limpiarnos si quieres, pendejo! Pero hace siglos atrás que ya hicimos la paz, nos volvimos a reencontrar Y ahora tenemos una muy bonita relación padre-hijo, güey, esa toda madre, güey, ¿verdad? Lo quiero mucho, es mi hijo consentido No como Chucho, no Ese muchacho no sé en qué momento se descarriló, güey, la verdad Todo esto me ha dejado consternado, señor Creo que debo terminar esta entrevista con una pregunta obligada ¿Cuál es la verdadera religión? La cienciología, hijo mío Está de broma, ¿verdad? Nunca he hablado más en serio en mi puta vida después de haber creado los tacos de pastor, cabrón Es que me cuesta trabajo creer que un ser superpoderoso como usted sea extraterrestre o algo así ¡Ah! Pero si se te hizo muy creíble pensar que un pinche carpintero flacucho de 33 años iba a ser la salvación del universo No mames, güey Mira, la verdad es que ni la Biblia, ni el Corán, ni el libro del Mormón Se acercan a lo que realmente soy yo, güey No, 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 la lectura divina que se acerca más a mi historia son las historietas de Superman, güey Y ¿sabes qué es lo más cagado? Que esas también le escribieron un par de judíos A mí pinches judíos los odio, güey O sea, yo inventé a Hitler, güey, para que por fin los exterminaran, güey, para que cumpliera mi... Mira, lo único que quiero en la vida es exterminar los judíos, güey Y ahí van los pinches gringos a cagarla, güey, ya estábamos a punto de ganar Y ahí van los pinches gringos, güey Bueno, bueno, ya calacos, muchas gracias por la entrevista, pero me tengo que ir Tengo que inventar nuevas enfermedades Tengo que destrozar otras familias para que las hijas queden entramadas y se conviertan en actrices porno o en estudiantes de medicina No sé, ahí veo cómo me entretengo, pero... Me despido, calacos, muchas gracias, ¿eh? ¡No! ¡Pendejo, era por la otra mano! Este, calacas ¡Puta madre! Bueno, amigos, eso ha sido todo No se preocupen, yo luego veo cómo regresa el calacas a este mundo Ojalá pueda, porque ya me acuerdo ¡Puta madre! ¿Cómo es esto? Bueno, muchachos, nos vemos ¡Suscríbete al canal!